Y continuamos aquí en los invitados del director con la música de Eduard Muñoz, compartiendo con todos ustedes y también compartiendo esas experiencias que a través de la música, a través del ministerio, pues te han llevado pues también a encontrarte con la gente. Tu línea es muy de adoración, de hecho dijiste que prefieres que te llamen como un adorador. Es así. Nosotros hemos encontrado en la adoración al Santísimo un propósito de plenitud de vida. O sea, yo hace un tiempo Jesús me dijo, aquí es que tú vas a ser pleno en mi presencia. Y eso no cambia. Bueno, el Salmo dice que en la presencia de Dios es que tenemos esa plenitud de gozo. Es así. Entonces yo, si me pusieran un nombre, adorador, y ahora como dice el Papa en el Exocultad de Gaudete, Santos Clase Media. Esa me encantó. Santos Clase Media. O Santos en Proceso, como dicen por ahí. Esa me gusta muchísimo más que cantautoria, predicador católico. Bueno, pues yo quiero que la gente, verdad, tenga la oportunidad de escucharte. En el, al comienzo de la entrevista, había también otra de las canciones que estuvo de nuevo de vida, que se llama Si tú conduces, es una canción preciosa del Señor. Si tú conduces, yo no necesito dirección, ¿eh? Si tú eres el que conduce mi barca, es a donde tú me lleves. Puedo caminar a ciegas porque tú tienes el control de todo. Amén. Bueno, pues sí, pues se la canto. Bueno, pues cante, cante. Esta canción, yo la escribí una vez que le iba a escribir una canción a Diana. Y en vez de eso, Dios me puso esta canción. Mi favorita. Diana, entonces te debo una canción. Exactamente. Te he visto amanecer en tanta oscuridad Y hasta he podido experimentar Que solo en tu presencia encuentro perfección Y que ésta se resume en el amor Te vi resucitado en el pedir perdón Y en las acciones para enmendar Te di un camino claro por donde caminar Y escuché que alguien gritaba santidad Si tú conduces, no necesito dirección Si tú me rompes, no necesito explicación Si como un niño volviera a nacer En tu reino es donde quiero crecer No quiero complicarme pensando en qué será Cuando este cuento quieras terminar Prefiero cual chiquillo Volviera a nacer En tu reino es donde quiero crecer Si tú conduces, no necesito dirección Si tú me rompes, no necesito explicación Si como un niño volviera a nacer En tu reino es donde quiero crecer En tu reino es donde quiero crecer Ciertamente el Señor te ha premiado No solamente de cantar bonito Porque yo digo que a veces mucha gente canta bonito Pero no todos pueden comunicar a través de su voz No todos pueden a través de su voz Comunicar y dar un mensaje A veces tú puedes decir palabras muy bonitas Una composición muy linda Pero cuando no viene de Dios No hay manera De verdad que no Y bueno, si alguna persona quiere invitarte a su comunidad A su grupo de oración, a un concierto ¿Dónde se puede poner en contacto? Mira, generalmente lo hacen a través de la página web Jaculatorias.com Ahí está todo el contenido gratuito Lo pueden descargar Pueden quemarlo, tienen permiso Lo pueden regalar a sus vecinos Sí, pero no lo multipliquen Lo autorizo a la distribución Y si me escriben por la página web Jaculatorias.com También en las redes sociales Arroba Jaculatorias O en Facebook también Jaculatorias Todo por ahí Me pueden conseguir Si no, los martes A las 7 y 30 En San Antonio de Padua Yo estoy en vivo allá Orando Totalmente free Sí, gratis también Ahí me pueden encontrar Estoy en la parroquia Estamos de patronales ahora Ah, sí El sábado, por favor, vayan Es sábado 9 A las 6 de la tarde Es dedicada a los comunicadores Una bendición especial Una mención muy especial A Teo Veras también Sí, verdaderamente Y ahí lo vi Todos los comunicadores Están invitados Vamos a tener una bendición especial Y una celebración eucarística especial Para los comunicadores Y después los venezolanos Van a tocar gaita Eso va a estar buenísimo De verdad Están invitados Bueno San Antonio de Padua Totalmente invitados Pues ya ustedes saben La invitación está hecha Y han escuchado la música de Eduardo Pueden llamarnos aquí Por supuesto A BIDFM Solicitar su música Y bueno Darle gracias a Dios Por ese don que ha puesto Y por esa respuesta A ese llamado Amén A veces Dios nos llama Pero no siempre le respondemos Gracias a ustedes Por acompañarnos en este día Nos despedimos con música Gracias por la sintonía Y antes de irnos Quisiera recordarle Que este próximo domingo 10 Es nuestro gran sorteo De madres 2018 Este año con un carro Señora Nuevecito de paquete Cero kilómetros Este carro Pues con tan solo Doscientos pesitos Usted puede colaborar En este sorteo Que realiza nuestra emisora Radio BC y Vida FM Si usted no tiene boleto No se preocupe Que allá lo vamos a estar vendiendo En el Colegio Quisqueya Desde las ocho de la mañana Vamos a iniciar Con un retiro De la mano De nuestro Ministerio María Inmaculada Ahí estarán Nuestros hermanos María Isabel Concepción Y todo el equipo Con un retiro maravilloso Que vamos a vivir En el Señor En la mañana Tendremos música Vamos a tener Un día completo De bendición Y por supuesto Cerrando con este Gran sorteo Donde además del carro Cero kilómetros Señores Un carro Cero kilómetros Tenemos más premios Que usted se puede llevar Con doscientos pesitos Tenemos neveras Lavadoras Televisores Y bueno Muchas sorpresas más Este próximo domingo Diez En el Colegio Quisqueya Desde las ocho De la mañana Y nosotros nos despedimos Con música Con la música De Edwin Muñoz Ojalá y podamos Pedirle al Señor Que nos Permita abrir Nuestro corazón A la alabanza Amén Y gracias Isadora Y gracias Isadora Por la invitación A la orden Siempre Señor Señor Abre mis labios Y yo cantaré Tu alabanza Abre mi corazón A tu amor Abre mi corazón A tu amor Abre mi corazón Y cantaré Tu alabanza Abre mi corazón A tu amor A tu amor A tu amor Abre mi corazón Y cantaré Tu alabanza Abre mi corazón A tu amor Abre mi corazón A tu amor Abre mi corazón Y cantaré Y cantaré Tu alabanza Amén Amén Amén